Qué alegría saludarles, que Dios les bendiga grandemente mis amados y amadas hermanas Hoy les traigo un programa súper especial, quiero contarles que estamos en ayuno y oración Varios ministerios, varias iglesias, bueno yo creo que esto es general a nivel de nuestra querida patria Guatemala Y por eso en esta noche, en este día, en esta mañana traemos un programa súper especial para usted En conversando con el pastor René Batz, es un programa donde vamos a adorar, donde vamos a bendecir Donde vamos a tener peticiones suyas, creo contarles que estamos en vivo en este momento Y dije buenas tardes, dije buenos días, dije buenas noches porque también nos ven en otros países Y estamos llegando con todo nuestro corazón a través de muchísimas páginas a quienes bendecimos en el nombre de Jesús De verdad muchas gracias por prestarnos este medio para transmitir esta mañana, tarde o noche En el horario que usted nos esté viendo, pues este programa que es súper especial Así que quiero darle gracias a Dios, hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado que viene desde Perú Es un salmista pues muy conocido, usted conoce sus cantos personalmente Yo le he pedido que él cuando estamos en actividades y nos toca estar juntos Que él cante pues dos temas, bueno son tres temas los que yo le doy vuelta y vuelta y vuelta Y a reproducir, reproducir, reproducir porque me encanta muchísimo Y hoy tengo conmigo a un salmista muy conocido desde Perú, John Eli, mi hermano John Eli Muchas gracias por hacer tiempo, bienvenido a Guatemala Muchísimas gracias querido pastor, René Vaz y a este hermoso ministerio, misericordia de Dios Tenga todas las personas también que nos ven, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y estoy emocionado por estar nuevamente aquí en Guatemala Qué interesante, John, yo estoy muy contento también de que podamos tener este momento de adoración Porque estamos en los primeros días de enero del año 2023 Y he visto de verdad en los diferentes estados, hablo de Facebook, de WhatsApp también De que muchos ministerios estamos, gracias a Dios, con un ayuno ya sea de 21 días, un ayuno de 40 días Ayuno de tres días, ayuno de diez días Bueno, no importa el número ni la cantidad, sino es decirle Señor, Señor yo te amo con todo mi corazón Y anhelo que tú Señor puedas bendecirnos, puedas hacer cosas extraordinarias en nuestra vida Y aquí estamos dándole gracias a Dios John Eli viene desde Perú, ¿cómo ha estado el viaje? Bueno, ha estado en una gira por nuestra querida Guatemala Estuvo en Huehuetenango, en Quiché, ahora en la ciudad capital Y luego pues se va para también, siempre del área de Guatemala Pero a Villanueva, a Villacanales, ahí estará adorando al Señor Pero, ¿qué ha significado para usted Guatemala? ¿Hace cuánto tiempo está viajando a Guatemala? Creo que desde el año 2018, 17, no recuerdo muy bien cuándo fue Pero este viaje ha sido muy emblemático, querido pastor Porque he recibido el año 2023 aquí y de la mejor manera He recibido una recepción tan calurosa, tan linda Que he sentido literalmente que Dios me ha dado la bienvenida a este 2023 De una manera diferente Gracias a Dios Abriéndome puertas muy grandes De las que no tenía pensado que se me iban a abrir Y muy contento porque la gente en Guatemala se hace querer mucho Gracias a Dios, gracias a Dios Bueno, pues amamos su ministerio John Creemos en lo que Dios le ha dado Y bueno, yo quiero que usted por favor empiece a pedir en este momento ¿Qué tema de John Eli le gustaría escuchar? Y vamos a empezar ya con adoración Porque anhelamos darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Anhelamos ministrar su vida Usted que está en el ayuno de Daniel Pues comiendo frutas, verduras, legumbres, agua pura Usted que está en ayuno parcial A lo mejor está ayunando mediodía o hasta las seis de la tarde Usted que está pues ayunando en seco tres días Ánimo en el nombre de Jesús Estamos pues también nosotros metidos en esta bendición Y también vamos a tener un tiempo de orar por las peticiones Quiero contarles que aquí en Iglesia Cristiana Misericordia de Dios Estamos con 21 días de ayuno y oración Así es, 21 días de ayuno y oración Estamos orando de cinco a seis de la mañana Estamos pues orando por las peticiones Y es algo tan maravilloso Quiero, desde ya están pidiendo temas Le cuento John, José Bendezú Espino Jave Dice te adoraré Es el tema que le gustaría escuchar Y bueno, tenemos a tantas personas conectadas Gracias a Dios Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús Así que, John, ¿con qué tema le gustaría arrancar esta mañana, tarde, noche? En la cual estamos en vivo Estamos en vivo Usted puede pues adorar con nosotros juntos Y darle la gloria al Señor ¿Qué tema le gustaría? Amén, querido pastor Es un tema que no promociono Que no sé si será la palabra correcta Valga el término decirlo Pero considero algo muy íntimo Cuando me dicen adoración Yo siempre Empiezo por decirlo Tuya es la gloria, majestad Tuyo el dominio por la eternidad Se abren los cielos, Señor Se abren los cielos, Jesús Cuando te adoro, Señor Te mueres a mi favor Se abren los cielos, Señor Se abren los cielos, Jesús Cuando te adoro, Señor Te mueres a mi favor 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 Interesante Se abren los cielos, Señor Se abren los cielos ¿Cuál ha sido su experiencia En los ayunos, John? Cuando usted se mete ¿Cómo nacen los temas? Porque creo que esto es producto De procesos, ¿no? Es producto de búsqueda La de Dios ¿En qué momento es cuando nacen los temas? ¿En qué momento es cuando Cuando, por ejemplo, este Se abren los cielos, Señor O sea ¿Qué más dice la letra? ¿Se abren los cielos, Señor? Sí, se abren los cielos, Jesús Cuando te adoro, Señor Te mueves a mi favor Oh, qué bendición ¿Cómo nacen los temas? Porque muchos han de estar preguntándose ¿Cómo es que nacen? ¿Cómo es que fluyen? ¿Verdad? Porque todos los temas son de su autoría ¿Verdad? Amén Sí, pastor Yo siento que, primero Estoy en una burbuja Yo creo mi propio universo En donde solamente existo yo Y Dios Ala, qué lindo Es una cápsula íntima Que de pronto Me permite a mí Estar frente solo a Él Y no me importan Las preocupaciones El estrés O la enfermedad Que pudo haber pasado En algún momento Tan solo estoy frente a Él Es lo que yo le pregunto a la gente ¿Qué harías tú Si lo tuvieras frente a Él? Y wow Definitivamente fluye una inspiración sobrenatural ahí ¿En qué momento es que nace? Por ejemplo Escuché, porque subimos a un evento Un tema con respecto al Espíritu Santo ¿Dónde estaba? Porque usted viaja bastante Entonces, algún tema Dios le ha dado En algún avión En algún aeropuerto No sé, en alguna ciudad En el hotel En esos momentos donde hay Soledad Donde hay Pues Intimidad con el Señor ¿Me puede hablar acerca de esto? Sí Sucede, Pastor Que nosotros los que viajamos mucho Nos llenamos de activismo Y a veces eso nos distrae Hasta el La La ropa El tocar bonito Eso nos distrae O en qué momento Hago un sound check O Cómo me saldrá la canción Cuánta gente habrá Coméntame De cómo está la publicidad Y a veces son Factores que te distraen Pero Ahí es donde Dios Me atrapó Y me dijo ¿De quién se trata Todo lo que tú estás haciendo? ¿No? Es una pregunta tan sencilla Que creo yo Que se la hace A muchos de los adoradores Pastores Cuando estamos listos A subir a un evento Y de pronto Sentimos el aplauso De la gente La pregunta es ¿De quién se trata Esa noche? Entonces Yo compuse una canción Para decirle al Espíritu Santo Camina conmigo ¿No? Camina conmigo Porque todo lo que soy Todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Y le comento Pastor Desde que yo compuse Esta canción Mi ministerio Ha tenido Una réplica Muy considerable En mucho sector De Latinoamérica Gente en Estados Unidos También que escuchan Gente salvadoreña Mexicana Guatemala Los que me han abrazado Han escuchado mi canción Creo yo Porque es algo muy sincero Que Dios conoce Dentro de mi corazón Es que no puedo andar Sin la presencia Del Espíritu Santo Como en algún momento Quizás Contristamos el Espíritu Santo Y cometemos el error De alejarnos Por mucho activismo Pues esta canción Me recuerda nuevamente Que tengo que estar Cerca de él Wow ¿Cómo es ese tema yo? ¿Cómo es ese tema? Y usted que está en casa Aparte un momento Para adorar Aparte un momento Para decirle Camina conmigo Espíritu Santo Y no hay nada mejor Que decirle Mire si usted está pasando Por pruebas Por luchas Por dificultades O todo está bien Porque no siempre Gracias a Dios Estamos en problemas Es bueno decirle Señor Camina conmigo Adoremos Conto a John Eli Contigo quiero andar Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes ir sin ti Abrázame fuerte Espíritu Santo Que sin ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Porque todo lo que tengo Que usted Que usted dé una palabra Que usted dé una palabra En medio de este canto Que pueda Darle al Señor Esa adoración Y decirle Yo te adoro Espíritu Santo Camina conmigo Espíritu Santo Usted ahí en casa Que rico ese tema Que rico Cuando le dio el Señor Ese tema A usted Wow Creo que En el año 2017 17 la escribí Y la grabé A fines del 2018 Si no me equivoco Tengo muy perdidas Las cuentas De cuando escribo Y compongo algo Porque siempre Se las tiro Así como para Ofrendárselas al Señor Porque me marcan De una manera especial Que lindo eso Que lindo Una vez más Nos están pidiendo Ese canto Y reciba usted Aquí dice Bendiciones Nos están escribiendo De Estados Unidos Nos están escribiendo De diferentes lugares Muchísimas gracias De verdad Por estar ustedes En sintonía Nuestra hermana Shinia Prado Nos está viendo Desde Nueva York Pastora Bendiciones Bendiciones pastora De verdad Es un gran honor Verónica Raimundo Maynor Casiá Xeni Molina Linda Valesca Jube Pocol Iris López Bueno Están dice Metidos En la presencia De nuestro amado Señor Jesucristo Joel Bats También le envía Saludos Ahí está Joelito Joel Dios te bendiga Ya Donde estarás hermano Para darte un abrazo Ahí Pero gracias Porque nos están viendo Amén Gracias Jesús Amén Entonces Y pastor Para hacer la introducción De esta canción Es que le pedí a Dios Algo Porque Hay una pregunta Que a mí me nació Pastor Cuando muchas veces Nosotros los cristianos Necesitamos Estar en la iglesia Para estar en fuego Porque si no estamos En la iglesia Nos olvidamos De quienes somos Delante de Dios Nos olvidamos Si somos portadores De gracia Nos olvidamos Si somos Ministros Competentes Nos olvidamos Y somos incluso Hijos legítimos De Dios Y a veces Necesitamos motivación Que alguien nos anime Y todo Pero le dije a Dios Mira mientras te compongo Esta canción Señor Lo único que quiero Que me recuerde siempre Es quién soy yo Dentro y fuera De la iglesia Y por eso es que viene Una caída Porque a veces Se nos olvida Quién somos Fuera de la iglesia Ante los ojos de Dios Y yo creo que Podemos decirle así Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Que no se nos olvide Porque tenemos Todo lo que tenemos Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Amén Porque todo lo que soy Todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Gracias Jesús De verdad Que alegría Yo Pasamos diferentes etapas Y yo creo que hay Etapas también Donde uno dice Bueno Señor ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Pero luego surge esa palabra No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga Suceda lo que suceda No me voy a rendir No me voy a rendir Porque el Señor Es el que más nos O sea obviamente Él es nuestra fuente John dijo algo muy especial Dijo lo siguiente Dijo Me meto en una burbuja Donde solo estamos Él y yo Y eso me gusta mucho Porque en los momentos De angustia En los momentos De dificultad Y por qué no decirlo En los momentos En que anhelamos Más su presencia Porque yo anhelo La presencia de Dios Quiero contarle Que hoy estamos Nosotros en nuestro Tercer día de ayuno Y estamos bendecidos Porque Y anhelamos Yo le he dicho Señor ¿Sabe qué le he dicho Al Señor En esos tres días Pedro tuvo un éxtasis Pedro tuvo un éxtasis Sí Al decir un éxtasis Es que él Estaba en la azotea Orando Como a las doce Del mediodía Y de pronto Dice que tuvo hambre Y sube a la terraza A la azotea Y de pronto Ve él Pues una imagen Donde vienen cerditos Donde vienen De todo animal inmundo Y el Señor le dice Mata y come Pero una revelación Muy linda Enseñándole a él Que no solamente El Evangelio Era para los judíos Sino también Para los gentiles Que tremendo eso Pero es un ejemplo así Ahora Después John A mí me encanta Muchísimo esta parte Porque el Espíritu Santo Le dice a Pedro Pedro Te buscan El Espíritu Santo O sea Eso que usted dijo Me meto en una burbuja Me meto en un ambiente Donde O sea Lo que usted me está diciendo Es no me distraigo ¿Verdad? Estamos él y yo Y diciéndole Te amo Con todo mi corazón No se rinda No se rinda Todo lo contrario Siga adelante A mí me gustaría Que yo nos explicara De dónde nace ese tema No me rendiré Así es como se llama ¿Verdad? Que lleva Millones de reproducciones Millones de reproducciones ¿Cómo nace ese tema? Es irónico Pastor Nació en el momento Cuando quería rendirme Y había hecho maletas Porque hay momentos En donde muchos Nosotros hacemos maletas Para rendirnos Dejarlo todo Porque creemos Que Dios Ya no nos va A escuchar Y Mientras estaba por irme Estaba por empacar Lo último que estaba por empacar Era El piano Y curiosamente Me volví a encerrar Y empezaba a ver La figura de Jesús Dentro de mi mente Y decía Señor me rindo Entonces se me vino a la mente Un párrafo de la Biblia Del apóstol Pablo Pastor Que creo que muchos Han escuchado Donde dice Yo le obligo a mi carne A hacer lo que no quiere ¿No? Empujo mi carne Entonces Hay una Contradicción Que puede resultar Productiva Porque es miserable de mi Dice Que lo que yo quiero hacer No hago Y lo que no quiero hacer Eso hago ¿Verdad? Si Entonces dije ¿Qué pasa si hago algo Que no siento decir? Y precisamente eso Quería rendirme Y entonces yo le dije No me voy a rendir Y empezaba a cantar Y empezaba a cantar Y el Señor Me empezaba a mostrar Que si tú te quieres rendir Es porque ya mi presencia La dejaste Y entonces Ahí empezó a decir No puedo vivir Con tu ausencia No me rendiré Y repetí Repetí No sé cuánto tiempo He estado Pero nació En un proceso Tan duro Y ha bendecido A mucha gente En la pandemia Este tema No me rendiré Correcto Sí Bendijo Cristo Administremos juntos Adoremos juntos A John Eli Con este tema No me rendiré No puedo vivir Con tu ausencia Con tu ausencia Necesito tu ayuda Tú en tu presencia Padre amado Padre amado No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré No me rendiré Aquí estaré Aquí estaré Te adoraré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Yo te adoraré Amén 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 ¿Qué les puedes decir Al pueblo que nos está viendo En medio de este Que la persistencia Que no sé cuántas veces Te va a tocar Tener que ponerte de pie Va a determinar Que tú alcances Tu bendición Y tu recompensa Porque Dios no es deudor En nadie Pastor Dios se acuerda De las oraciones Que hiciste en el 2013 De las que hiciste en el 2008 De las que hiciste en el 2005 Las lágrimas Que ni siquiera te recuerdas Que tú derramaste En el 2020 Dios se recuerda Y quizás está preparando Este 2022 Sorprenderte Y tú vas a decir ¿Y por qué me está premiando Si acabo de fallarle? Es porque Dios No es deudor en nadie Tú necesitas Esta respuesta Justo ahora Porque Dios No da respuestas Ni antes Ni después Él ha dado Justo al tiempo Wow Así que En este momento Gracias a Dios Estamos ahí Transmitiendo en vivo Podemos Quiero leer Algunos comentarios Acerca de lo que Dios Está haciendo Ahí con ustedes Dios Se está moviendo De una forma Maravillosa Dios está Haciendo algo En el cual Yo estoy Gracias amado Estoy muy bendecido Porque Precisamente Por eso Es que Nosotros Quisimos hacer Este programa Y en vivo Y bueno Ya vienen Por mi hermano John Lee Pero queríamos Hacer este programa Porque Anhelamos Que usted Pueda ser Bendecido Y levantado Por nuestro Padre Celestial Belinda Suy Blanca Corzo Están También En sintonía Y yo quiero Pedirle algo Que usted Pueda compartir Esta transmisión Que usted Pueda Invitar a otros A que se gocen No vamos a estar Mucho tiempo Pero estamos Agradecidos Con el Señor Por permitirnos Este tiempo De adoración Y si usted Tiene alguna Petición Estamos en vivo Quiero decirle Que en este momento Nosotros leeremos Si usted me envía Su comentario Jorge Reyes Por ejemplo Dice Bendiciones Pastor Saludos Al Pastor John Lee Que le acompaña Preciosa Alabanza Rocael Pérez Dice Que está En sintonía Arminda Orozco También está En sintonía Y bueno Nuestro hermano Profeta Kervin Medrano Profeta Que Dios Lo bendiga Que Dios Lo guarde Que Dios Lo llene De bendición A usted A su familia A la iglesia Que Dios Haga algo Extraordinario En el En el Junior También Ya es papá De verdad Si ya es papá Quiere enviarle Algún saludo John Ahí está Nuestro profeta Kervin Medrano En sintonía Muchas felicidades Profeta Kevin Es Para mí un gozo Porque hemos coincidido Creo en algunas actividades Justamente con su persona Pastor René Allá En En Amén Felicidades Que Ay No hay Creo yo Una alegría Más inmensa Que el convertirse En papá En una etapa Tan linda Que te Que te vuelve a ser No sé si estoy de acuerdo Y que a muchos están de acuerdo Conmigo Es que te vuelve a A ser un niño Nuevamente Y crecer con esa criatura Es algo tan especial Y bueno Nuestro profeta Kervin Está ahí Lo apreciamos profeta Que Dios lo bendiga Y bueno Pues es Es un momento Tan especial No me rendiré Pase lo que pase Muchas veces Los procesos Son tan Fuertes Pero tan Fuertes Que uno Dice Ya no aguanto Ya no puedo Estoy por tirar La toalla Pero Dios Es maravilloso Pero Dios Es rey Pero Dios Es santo Dios es todo Para nosotros De verdad Ah Señor Dice Saludos Amado pastor Y adorador Dice Kervin Gracias amado Profeta Que Dios Lo bendiga Grandemente Tenemos también A muchas más Personas En conexión No se rinda No se dé Por vencido No nos demos Por vencido No No nos rindamos Ah Sino todo Lo contrario Bendigamos Al rey De gloria Bendigamos Al rey De reyes Y Señor De señores Una vez más Podemos Cantar Esa porción John Gracias De verdad John Además de ser Un salmista Es un amigo He tenido la oportunidad De estar con él En Perú En epicentro De gloria Donde vimos Muchas almas Cientos De almas Convertidas Gracias Jesús No puedo vivir Con tu ausencia Necesito tu ayuda Y tu presencia Padre amado No se olviden de ese coro Pase lo que pase Tenga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Para personas que sienten que el diablo Pase lo que pase Pase lo que pase A José Dice el Señor Tú no lo comprendes Ahora más Lo entenderás Después Obviamente El enemigo Quiso atentar Contra su vida Estoy seguro Que no solo quería El pie Lo quería Usted completo Papayito Pero Dios Lo guardó Lo preservó Y solo permitió Esa fractura Porque él es fiel Porque el largo camino Le resta Profeta Y sé que cosas grandes Vienen en este 2023 Para usted Su esposa Su bebé Y la iglesia Que el Padre Le ha confiado Así que No nos rindamos Yo sé que usted Es un hombre de fe Yo sé que usted Es un hombre A quien Dios Ha usado Y levantado Poderosamente Y bueno El Señor Lo llamó A una cita Importante A estar solitos Porque Curioso En estos momentos Es cuando Nos damos cuenta Quien está Con nosotros Hablo de personas Y quien no está En esos procesos Pero es cuando decimos No me rendiré No me rendiré Que precioso Así que Estamos agradecidos Con el Señor Mateo Nunal Méndez Dice Muchas bendiciones Saludos Desde el municipio De Chajul Quiché Ahí en Chajul Toda esa área Se ha llegado Ha llegado A Ospantán A Ospantán Quiché Con los comerciantes Allá con Juanito Que bendición Marcos Cochajal En Sintonía Flori González Andrés Vázquez Bueno tanta gente Linda que está Conectada Estamos en vivo En un momento De adoración Porque estamos En este tiempo De buscar La presencia De Dios Me gusta mucho Lo que dice Moisés Si tu presencia No va conmigo No me saques De aquí No nos saques De aquí Es increíble Eso Él estaba dispuesto A quedarse En Egipto Si yo no iba A la presencia De Dios No me saques Pero si vas Tú con nosotros Saca Hay un tema Hoy ha cantado Esa del Espíritu Santo Ya la canto Pero ese tema Es tan maravilloso Ahora Otro de los temas Que John Bueno tiene tantos Pero Hay algo Que yo Canto también Y es Me elegiste Me elegiste Cuando más Yo te necesitaba Me elegiste Ah Dala que tremendo eso Es el mismo que dice ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Ahora ¿Por qué ese tema? Porque Me quedaban muchas dudas De por qué es que Dios Nos ama tanto Porque A veces no somos muy Buenos que digamos Cometemos errores Creo Interdiario Y La pregunta es ¿Por qué aún todavía Me bendices? ¿Por qué me dejas con vida? ¿O por qué estoy con buena salud? Y ahí es donde nace Una respuesta tan sencilla Es porque Yo soy el Dios del amor No te amo Porque quizás Te lo merezca Sino porque simplemente Él es amor Y no ama Como el hombre ama Porque el hombre es condicional Tú le fallas Nunca más contigo Dios Escudriña tu intención Y se da cuenta Que si no hay maldad Él descubre La esencia verdadera De un hombre Para perdonarlo Una vez más Gracias Jesús Y podemos cantarla ¿Verdad pastor? Ah, lindo ese tema Y a los que han escuchado Apóyennos cantando ahí Pero adora a Dios conmigo Tú me elegiste Me elegiste Me amaste Con cuerdas de amor A ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste? Tanto Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuanto más Lo necesitaba ¿Por qué me amaste Que van a ser contagiados? Que van a ser contagiados Por la caída De la rueda De pecado Y el único Que se atreve A acercarse Porque nos ve La gente Como leprosos Cuando tú Caes Cuando tú Pecas Te abandonan Los amigos El único El único El único que se acerca Es Dios El único que te abraza En el preciso momento Es Dios Y yo sé Y yo sé que muchos Lo han sentido En sus momentos De intimidad De oración Que Dios Se acerca Y Él es el único Que te abraza Por eso le dije ¿Por qué me abrazaste Y cuánto más Lo necesitaba ¿Por qué me ha respetado Si yo no lo merezco? ¿Por qué me ha respetado Y cuánto más Lo necesitaba ¿Por qué me ha respetado Si yo no lo merezco? Tú me abrazaste Cuando más Lo necesitaba Y gracias por amarme Tanto Impresionante Tema Definitivamente Que habla A nuestro corazón Yo creo que hay momentos En que uno dice Bueno Pero O sea Gracias Padre Porque aún en medio De todo Tú Me amas Usted no está Desamparado Usted No está Ahí Abandonado No, no Hay un Padre Que le ama Hay un Padre Que Yo no sé Quien necesita Escuchar esta mañana Esta palabra Pero Si tú Has pensado Que ya no cuentas Ni con el amor De Dios A ti Te digo En el nombre De Jesús Levántate 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 Porque Él te eligió Él Fue Quien Desde antes De la fundación Del mundo Escogió Y me escogió Y nos dijo Tú eres Mi hijo Tú eres Mi hijo Así dice La palabra A lo mejor Alguien ha cometido Algún error Bueno El Señor Se encontró Con una mujer A quien ya Iban a apedrear Porque la encontraron En el lecho De adulterio Ya estaban Por apedrearla Por aniquilarla Así como Esteban Así querían hacer Con esa mujer Y Ahí estaba El Señor En los dos eventos Estaba el Señor En los dos Digo en los dos Porque Esteban dijo Mientras recibía Las piedras Porque a él Lo apedrearon Por Conocer la palabra Por decir la verdad Por reflejar El rostro De Cristo Y él decía Veo Los cielos abiertos Y al hijo Del hombre Sentado a la diestra De Dios Y Ahí estaba el Señor En ese proceso O sea que Y en el otro En el otro En la otra historia Vemos a esta mujer Que había Pecado Y estaban A punto De aniquilarla Y El Señor Le dijo A esta mujer Primero a las personas Que estaban por apedrear Porque él necesitaba Espacio Para hablar con ella Él podía abrirse Espacio Pero les dijo Quien de ustedes Este limpio Tire Tire la primera piedra Quien esté libre De pecado Tire la primera piedra Y dice la palabra Que el Señor Se puso a escribir En la tierra Algunos Investigadores Bíblicos Creen que el Señor Empezó A escribir Los nombres Y los pecados De los que estaban Ahí Eso creen muchos Y empieza Y cuando La gente Veía su nombre Y los pecados Revelados Ahí Tiraba la piedra Tiraban la piedra Así Mutuamente Se fueron Se fueron Se fueron Y cuando quedó Jesús solo Con aquella mujer Le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más Ni yo te condeno O sea Le estaba diciendo A John A aquella mujer Yo que puedo hacer Caer No solamente una piedra Sino un planeta Sobre ti Una estrella Dios mío Ni yo te condeno Y le dijo Vete Y no Peques Más Vete Y no Peques Más Quiere cantar Una vez más Porque me amaste Tanto Me elegiste Es verdad Me elegiste Cantémoslo Se ha ministrado En el nombre de Jesús En esta tarde Noche O mañana De adoración En el momento En que usted Nos esté bien Gracias Jesús Tú me elegiste Me amaste Recuerdas de amor A ti me ataste Señor Señor Aquí Estoy Señor Aquí Estoy Porque me amaste Tanto Si yo no me Merezco Me abrazaste Cuanto más Lo necesitaba ¿Por qué me amaste Tanto Si yo no me Merezco Me abrazaste Cuanto más Lo necesitaba ¿Por qué me amaste ¿Por qué me amaste Tanto? Estamos en un momento De adoración Con nuestro salmista John Eli Desde Perú John Eli Desde Perú Aquí está él Y por cierto John Tuve la oportunidad El año pasado Y ahora ya podemos decir El año pasado ¿verdad? De estar allá En Perú De ver Cómo la gente Corea sus himnos Corea a Dios Han bendecido mucho ¿Verdad? ¿Qué temas son los que han Bendecido? Yo le he Hablado de algunos Pero ¿Qué más temas son los que han bendecido? Y ¿A qué países Dios lo ha llevado? Ah Gracias a Dios Primero no tenía idea De a dónde Vamos a llegar Ni aquí a Guatemala Para mí Un pedacito de mi país Era lo máximo Salir a Siete horas De mi querida Lima Capital era lo máximo Era un sueño Para nosotros Cuando apenas teníamos Doce años La gente se ha identificado Mucho con No me rendiré Y también algunos Me han cuestionado En el Bueno En el sentido de que No es una música Larga Amplia Porque muchos que se esfuerzan Por escribir poemas Muy largos ¿Cierto? Dicen Esto va a pegar Esto va a sonar Porque es largo El tema Y Y de pronto Cuando ven que una canción Tan chiquita Pues empieza a tener Diez millones de reproducciones En Youtube Como que dicen Algo no anda bien Y empiezan a criticarte A decirte muchas cosas Pero la gente se identifica Con esa letra No precisamente Porque la compuse yo Sino porque Dios le habló A través de un corto mensaje Pero poderosísimo Que es No te rindas Y mucha gente se identificó Con un me rendiré Luego con me elegiste Camina conmigo Espíritu Santo Contigo quiero andar Espíritu Santo Hay otro que dice Quiero ser más como tú En realidad podría ser Una lista larga Pastor Pero Dios me ha dado El privilegio De poder componer Esas cortas canciones Que son oraciones cantadas Para conectar Al cuerpo de Cristo Con Dios Y también a la gente Que no es cristiana Pastor Porque hay gente Que no es cristiana Y que me escucha Entonces ahí creo Que está la ventaja Porque lo pudo ver usted Cuando estuvo en Lima Mucha gente Que ni siquiera Era cristiana Y que hubo una cosecha Muy linda Maravillosa Y ahora pues En la iglesia Donde nosotros Estamos liderando En Lima Tenemos a esos Bebés espirituales Que ya van creciendo Se van formando Y que es producto De que escucharon En algún momento Una de esas canciones Gracias a Dios Dios me permitió Viajar Pastor Contando con Guatemala Alrededor de Dieciséis Diecisiete países En un abrir Y cerrar de ojos En un par de años Y solamente Dios sabe A donde más Nos ayudará a llegar Para la gloria En su nombre Yo recuerdo Porque lo he visto ¿Ha ido a Venezuela? No ¿Colombia? Colombia sí ¿Colombia? ¿Qué países? Dígame usted Habíamos llegado A ver Colombia Salvador Guatemala México Estuvimos en En Francia Pasamos por Holanda Francia Estuvo cantando En Francia Sí Dios bendiga A la gente linda Peruana Y a la gente De Francia También que no sabían Español Pero cerraron sus ojos Y ahí estuvieron Conectándose con Dios Estuvimos también En Bolivia Hermoso país De Bolivia Argentina Donde está mi productor Actualmente Le mando cariños A MDG Grove A Chile Claro Chile Que fue el primer país Que salí Y Ecuador No recuerdo muy bien Otros países En realidad Pero gracias a Dios Son muchos lugares Y ciudades Dentro de los países Que nos ha tocado visitar Y yo recién me siento Como si recién Estoy despegando El ministerio Estoy como un nuevito Todavía Pero vaya que experiencia Que hemos tenido Es impresionante En Guatemala Ha ido a diferentes lugares Conoce Totonicapán Conoce San Marcos San Marcos Mitajutiapa Eso pertenece Asunción Mitajutiapa Quiero agradecer Más comentarios Muchas gracias Alejandra González Saludos hermano René Vatz Y saludos Mi hermano John Eli Estamos visualizando Desde Santa Cruz Barías Dios es fiel Con cada uno De nosotros Santa Cruz Barías Usted acaba de estar allá En Santa Cruz Barías Es Diez horas De aquí Diez horas Y eso que ya está Algunos lugares Asfaltados Bonitos Yo he ido cuando no Es realmente algo Muy lindo Pero gente preciosa Gente hermosa Linda Les amamos Saludos a nuestro hermano Pastor Jaime Allá en Barías Iglesia Fe Viviente Vamos a A ir finalizando Este tiempo De verdad Tiempo de bendición Donde vamos a tener Un tiempo de oración Pero El tema Camina conmigo Espíritu Santo Ese fue el que cantó O es otro Ah ese es otro Este es otro Contigo quiero andar Espíritu Santo Es lo que acabamos de cantar Camina conmigo Es ya un tema También que tiene Ya algo de seis años Lo cantamos En Huehuetenango Por primera vez Y si Fue de mucha bendición Gracias a Dios Que bueno Lo cantamos Si Podemos cantarlo Claro que si Y Gracias Jesús Siento que nada es lo mismo Si no estás Aquí conmigo Siento que nada es igual Si tú no estás aquí a mi lado Necesito más Cada día más De ti De ti De ti Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Menos de mí Yo necesito Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Menos de mí Yo necesito Yo necesito Camina conmigo Más de ti Menos de mí Yo necesito Amén Señor Muchas gracias Gracias Jesús Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Menos de mí Impresionante tema Gracias damos a Jesús Por todo lo que Estamos viendo En este momento Por lo que estamos viviendo Muchas gracias De verdad Les amamos Les bendecimos Y quiero orar Quiero orar por usted Queremos orar Junto a John Eli Queremos orar Por esas peticiones Que usted tiene Delante de Dios Por favor Escriba sus peticiones En este momento A usted Pues que está ahí en casa En el trabajo En el negocio No sé dónde Usted está Dice la Biblia Que la oración Del justo Puede mucho Dice la palabra Que donde dos o más Se pusieran de acuerdo En algo Dios haría Y aquí estamos dispuestos A clamar A nuestro Padre Celestial A clamar al Señor Se vienen Mientras usted Envía Sus peticiones De oración Gracias Hermana Griselda Azul También por estar En sintonía John ¿Cómo pueden Contactarlo A usted Para traerlo A los eventos En Guatemala A las campañas Guatemala Es un país Que hace Acción de gracias Por todo Aquí Guatemala Es muy agradecida Muy muy agradecida Acción de gracias A Dios Por la nueva casa Porque llegó Alguien a Estados Unidos Porque se regresó Porque se volvió A ir Porque volvió A llegar Porque mire Guatemala Los cristianos En Guatemala Los creyentes Somos bendecidos Agradecidos Porque Por la salud He visto Acciones de gracias Por la salud Por milagros Recibidos Mire Tantos Tantos Eventos Donde le decimos Santo Dios Eres merecedor De la gloria De la honra Y por eso Estamos tan Agradecidos Así que ¿Cómo pueden contactarlo Mi hermano John? Dos medios Y no sé Pastor La manera más sencilla Aquí en Guatemala De contactarme Es a través De Pastor René Ya lo conocen Ya lo conocen Al Pastor René Es una persona De confianza Y es más confianza Para la gente De Guatemala Y el otro medio Que es a través De nuestro Gmail Que es Ministerio Udfc16 Gmail Sí Arroba Gmail Punto com De hecho Que nos tardamos Un poquito En contestar Pero Pero sí Si quiere Inmediatamente Lo hace A través Como Una vez más Despacito Para que puedan Anotarlo Ah Nuestro correo Es Ministerio Udfc16 Arroba Chime Punto com Para agenda Ministerial En Guatemala Y las naciones Pero aquí en Guatemala De una manera práctica Y tan rápida A través del Pastor René Bueno Estamos para servirles Usted me llama Y yo llamo a John Ahí estamos Con el contacto directo O yo le puedo proporcionar El contacto directo De John Para que pueda Llevarlo a sus eventos Y dependiendo De la agenda Gracias a Dios Este año ¿Qué países están Ya agendados? Wow Hay múltiples países Gracias Hemos estado Orando mucho Por eso Estamos por ir a Europa También Nuevamente este año Y Dios permita También a fines de este año También estar Por primera vez En los Estados Unidos De hecho Hay una amplia agenda Ya Pero Se la hemos Esperado mucho A Dios No pues Emocionados En nuestra carne Tomar direcciones Sino en Dios Y hay otros países En Sudamérica En Centroamérica Vamos a volver a México En marzo también Vamos a estar en Guatemala Vamos a volver Hace poco también Vamos a estar por allá Por Ecuador también Y Argentina Que bueno Ahí estamos República Dominicana En abril Y bueno No podría decir más Aquí la agenda Que lleva Mi hermano José Luis Que también está Conmigo desde Perú Amén Ahí está José Luis Y bueno Pues estamos listos Gracias a Dios Estamos para Servirle aquí Nos están escribiendo Por las peticiones De oración Gracias Pastor Gary Estamos ahí Con Pues con todo esto Vamos a orar Y luego nos despedimos ¿Con qué tema Nos despedimos John? ¿Con qué tema Anhela Decirle A conversando Con el Pastor René Vaz A nuestros hermanos De las diferentes páginas Que les amamos Les bendecimos Antes vamos a orar Por cada una De las peticiones No puedo Entrar a nombres Pero Estoy seguro De que Dios Está a cargo De cada uno De ustedes Gracias por escribirnos Estamos para Servirle Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Gracias por la vida De tu hijo Gracias por la vida De tu hija Gracias por esa Sanidad Que por esa provisión Gracias por lo que Tú proveerás Hoy Señor En la vida De tus siervos Y de tus siervas Padre en el nombre De Jesús Proclamamos Cosas grandes Y maravillosas En cada una De las vidas Señor Que están en este momento En sintonía Por cada uno De los nombres Señor Oramos para que Tú los bendigas Allá por nuestro Hermano Julio Señor Julio Barrera En Ohio Estados Unidos Oramos para que Tú lo bendigas Por su hijo Por sus hijos Por Brandon Señor Haz tu obra Dale consuelo Dale bendición Ahí A tu siervo En Ohio Estados Unidos A tus hijos Que nos están viendo Señor En Nueva York Provee trabajo Provee bendición En el nombre De Jesús Y muchas gracias Señor Por todo lo que Estás haciendo En nuestros hermanos De Guatemala Gracias Padre Nos despedimos Con este canto Muy especial Es un canto Que ya va A escuchar usted En redes sociales Es una manera De promocionar El nuevo canto Pero también habla De sanidad Habla de restauración Y sobre todo El nombre Que nunca debe faltar En sus labios Es el nombre de Jesús Tu nombre Rompió mis cadenas Tu nombre Tiene autoridad Tu nombre Rompió mis cadenas Tu nombre Tiene autoridad Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En la sangre De Jesús Lo imposible Es posible Gracias a ti Tú tienes Tú tienes El control Sobre mí Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En la sangre Hay poder En la sangre De Jesús Y para terminar Le decimos Tú tienes El poder Para sanarme Tú tienes El poder Para restaurarme Otra vez Tú tienes El poder Para sanarme Tú tienes El poder Para restaurarme Lo imposible Es posible Gracias a ti Y repita conmigo Para terminar La última Palabra La tienes Tú Tú Tienes El poder Para sanarme Tú Tienes El poder Para restaurarme Lo imposible Lo imposible Es posible Gracias a ti La última Palabra La tienes Tú Amén Amén La última Palabra La tienes Tú Qué impresionante Cierre Cierre De verdad Cómo aparece John Eli En las redes Sociales Bueno así John Eli Así que Búsquelo En el nombre De Jesús Estamos Orando por usted Por su familia Y aquí estamos Dándole gracias a Dios John Eli Muchísimas gracias Por apartar esta Esta hora Estuvimos una hora En conversando Con el pastor René Valls Qué honor Qué honor De verdad Y gracias por esos temas Muchas gracias También pastor Por la invitación Y por Creo yo El primer país Que en el 2023 Nos abraza Guatemala Gracias Guatemala Significa mucho Para mí Para mi ministerio Porque momentos De altos y bajos En nuestra vida personal Cuando ya deberíamos Estar en el suelo Ahora mismo Pues Dios Nos mantiene En la línea Todavía creyendo Que hay algo más Que hacer Y si tú estás vivo Y la pandemia No te mató Es porque todavía Dios No ha terminado De hacer algo contigo Así que Gózate Celébralo Y adóralo Que el Señor Les bendiga Desde Perú Cariño Abrazo De todo el equipo Y epicentro de gloria Ministerio En la ciudad de Lima Perú Amén Soy el pastor René Valls Nos vemos en la próxima Que Dios le bendiga Gracias